Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas, un nuevo día, estoy aquí para tu lectura. Bueno, vamos a comenzar hoy la lectura de la siguiente manera. Vamos a sacar un mensaje, el mensaje es del oráculo del ángel de los sueños, para ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy. Luego voy a hacer una tirada de manera general y después al final no te lo pierdas porque es la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante. De todas formas, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a revelar algo que te va a interesar. Tengo un regalo para ti, luego te lo explico. Bueno, comenzamos con el oráculo del ángel de los sueños, a ver qué mensaje. Fuego. El fuego es portador de transmutación. Ha llegado el momento de que salgas de tu crisálida y te conviertas en esa maravillosa mariposa. Sé valiente. Deshazte de lo viejo para que lo nuevo pueda entrar en tu vida. Ya sabes qué necesitas. Es la hora de encender ese fuego interior. Ponte a ello y avanza poco a poco para que este maravilloso cambio pueda producirse. Sé valiente durante este momento de transición y que sepas que todo irá bien. Los arcángeles Miguel y Jofiel están relacionados con esta carta. El fuego representa también la purificación. En cada transformación toma forma un proceso de limpieza. Quizás haya llegado la hora de purificar tus pensamientos, tus acciones, relaciones o algo que con el tiempo se ha vuelto insano. Cambia tus viejas costumbres. Bueno, pues este es el mensaje del ángel de los sueños. Y ahora vamos con la tirada a modo general. Después vamos con la tirada de la conclusión, que es la más importante. Bueno, es como que ha llegado el momento de hacer cosas diferentes. Ya algunos habéis decidido abandonar una situación y salir de un proceso, salir de alguna parte, de algún lugar, de algún sitio, de alguna relación, de algún sitio. Donde ya no estáis bien, donde ya no tenéis nada que hacer ahí. Habéis decidido abandonar, habéis decidido marchar. Incluso para muchos va a ser un viaje. Os vais a marchar hasta de vuestra ciudad. Toma de decisiones. Algo importante se presenta en tu vida que vas a tener que tomar decisiones. Ya sean por temas laborales, ya sean por temas de trabajo, ya sean por temas familiares. Aquí hay toma de decisiones. ¿De acuerdo? Viene un triunfo para ti. Un triunfo laboral. Que vas a celebrar algo o empiezas algo nuevo. Porque además este triunfo que viene laboralmente viene acompañado de dinero. O sea, hay entrada de dinero por tema laboral. ¿De acuerdo? ¿Alguien hay en tu vida que te está dando las vueltas? Luego veremos esto más en profundidad. Una persona que actúa de mala manera. Con engaño. Posiblemente puede ser en tema laboral. En tema de trabajo. Pero hay una persona que te da las vueltas. Para algunos puede ser una pareja. Una situación de pareja. Que esta persona está actuando desde el engaño. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos ahora. Con esta tirada. La tirada de la conclusión. Vamos a ver. Bueno. Muchos cortáis de raíz con una situación. Termináis con esa situación. Como os dije antes. Te marchas de algún sitio. Te marchas. Cortas. O cortas con un trabajo. Se termina un trabajo. Te vas de ese sitio. Incluso te puedes ir hasta afuera. Cortas con esa situación. Va a haber nuevas expectativas. Tienes nuevos planes. Muchos tenéis nuevos planes. Nuevas promesas. Nuevas cosas en mente de hacer. Mira bien el terreno que pisas antes de decidir. Ten claro tu meta, tus objetivos y dónde quieres estar. Es importantísimo para lograrlo. Que te tomes ese tiempo para pensar, para meditar. A dónde quieres ir. Aquí nos están hablando de las tomas de decisiones. Cuando os comentaba que tienes que tomar decisiones. Estas decisiones para muchos es en el terreno sentimental. Algo no está bien dentro de la relación de la pareja. Falta de comunicación. Aquí nos están hablando las cartas que hay mucho malestar. Que hay sufrimiento. Que no se está bien. Que no se está a gusto. Que no hay amor. Vamos en una palabra. Y cuando no hay amor. Pues ocurren bastantes enfrentamientos y bastantes desavenencias. Esta persona actúa con engaño. Está actuando. Y tú, es algo que tú tienes que ponerte un poco en la tarea de averiguar qué está pasando también. Aunque para muchos la intuición no os falla. La intuición no os va a fallar. Nuevas conexiones comerciales. Muchos vais a abrir un pequeño negocio. O vais a colaborar con terceras personas en poner un proyecto en marcha. Y un proyecto exitoso. Que viene con éxito. Viene con dinero. Viene con entrada de dinero. Comunicación. Una comunicación llega rápido. Una comunicación que te va a hacer feliz. O estás esperando una llegada de una carta, un correo. Eso llega. Puede ser para muchos el inicio de un trabajo. Para otros es que esta es una resolución de documentos que tú estás esperando. Eso llega. Esa comunicación llega. Abundancia. Mucha abundancia. Aquí hay entrada de dinero. Pero además dinero a manos llenas. Viene una etapa de esplendor económico. Donde no te va a faltar. Al contrario. Va a haber muchísima abundancia de dinero. Bastante diría yo. Bastante. Aquí también empezamos una nueva relación. Romántico, sentimental, maravillosa. ¿Y por qué digo maravillosa? Digo maravillosa. Porque será una relación maravillosa. Digamos que es como muchos decís. Tu alma gemela. La persona que has estado esperando durante mucho tiempo. El amor que nunca conociste. Va a llegar. Va a ser una unión muy fuerte. Muy mágica. Una unión maravillosa. Porque es que esta unión va a terminar en matrimonio. O sea, va a ser una relación larga, duradera y feliz en el tiempo. Por lo tanto, estamos delante del inicio de una relación idílica como la de las películas. Vamos. Bueno, y ahora sí que os voy a aclarar lo que os dije al principio del vídeo. Os dije que tenía una sorpresa, que tenía un regalo para vosotros. Vale. Bueno, como muchos sabéis, yo hago lecturas privadas. Pero en este caso, lo que os voy a decir es que voy a regalar una lectura privada gratis Para todas las personas que estéis suscritas en el canal y que me dejéis un comentario en este vídeo y un like Pues yo voy a elegir una persona para daros una lectura totalmente gratis Ese es mi regalo y esta es mi aportación. De acuerdo, esto lo voy a estar haciendo todas las semanas. Voy a regalar una lectura gratuita a todas las personas que se suscriban al canal, me dejen un like y me dejen un comentario. De acuerdo, es muy sencillo, es muy sencillo. Así que no os lo dudéis en participar. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? Puede ser tú. ¿Por qué no? Bueno, pues muchas gracias por vuestros comentarios. No te olvides de suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz. No te olvides.